Noticiario, salvadoreños aquí y en el exterior. Noticias del acontecer nacional e internacional. Un periodismo pluralista con Rodolfo Aguirre. A continuación el detalle de la información. La Fiscalía General de la República verificó la apertura en la jornada de votación remota por Internet para aquellos salvadoreños cuyo documento único de identidad tiene domicilio en el extranjero. Según los registros del Tribunal Supremo Electoral, actualmente son 741.094 compatriotas que están habilitados para ejercer el voto bajo esta modalidad. De acuerdo a la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, la votación electrónica tendrá una duración de 30 días. El plazo inicia el 6 de enero y concluye el 4 de febrero del presente año. En otro orden informativo, el año 2023 evidencia la ineficacia de la humanidad para mantener una relación armoniosa y sostenible con la naturaleza y entre las sociedades. En este contexto, el Centro Salvadoreño de Tecnología apropiada a CESTA destaca algunos de los problemas socioambientales que impactan a El Salvador. El CESTA alerta que el cambio climático ha alcanzado niveles críticos señalados en 2023 como el año más cálido registrado. Este fenómeno ha ocasionado un déficit del 25% en la disponibilidad alimentaria, poniendo en riesgo la vida en la población. Y para finalizar, la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo, Isto, N. Aguiada, informó que 3.4 millones de personas visitaron el Pulgarcito de América del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023. Para la presidenta, es un número histórico. La cantidad de visitantes que recibió el país, por lo que manifestó que esos números antes no imaginábamos poderlos alcanzar. Aguiada, al igual que la ministra de Turismo, Morena Valdés, detallaron que un 43% de visitantes provenientes de Estados Unidos, un 23% de Guatemala, un 15% de Honduras y un 19% restante de otras nacionalidades del mundo. Asimismo, un 56% de los turistas llegaron al país por la vía aérea y el 44% restantes por vía terrestre. Muchísimas gracias por haberse informado con estas breves noticias. Noticiario, salvadoreños aquí y en el exterior. Noticias del acontecer nacional e internacional. Un periodismo pluralista con Rodolfo Aguirre.